¡Eh! Pero luego lo dejaste, porque lo tenía chiquito ¡Ay, se lo tiene! Si me cae y te perdone, tienes como sin prudencia No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia No soy de comer, no soy de tu, no soy de tu renueza Llamo a la mamá Lucy Una oaxaqueña se llama... Mi ranchito dice Isera, ¡juego! Y allá atrás de la montaña, quedó mi vida Y allá atrás de la montaña, quedó el temprano, se ocultó el sol Y allá atrás de la montaña, quedó el temprano, se ocultó el sol Y allá atrás de los años, vayan en contra de mi primer amor Y en cero a los de este daño, quedó el temprano, a mi ilusión No hay corazón que te vas, para nunca duerme Y no me digas adiós No, te descidas de mí, si no quieres ni vivir Y vivir en el cielo Mágico 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 Si nunca me hubieran visto No fuera causa de mi vida